Solo, buena música Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue mi amor Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue sin mí Decías que esperabas de la vida al corazón Un gran hombre con dinero y posición Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue mi amor Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue sin mí Decías que esperabas de la vida al corazón Un gran hombre con dinero y posición Ya ves, mi amor, que todo terminó Ya ves, mi amor, que pronto te dejó Ya ves, mi amor, que todo terminó Ya ves, mi amor, que pronto te dejó Te hubiera costado casarte por amor Sin haber cambiado tu cuerpo Con dinero y posición Te hubiera costado casarte por amor Que en ti Ya ves mi amor, que todo terminó Ya ves mi amor, que pronto te dejó Ya ves mi amor, que todo terminó Ya ves mi amor, que pronto te dejó Que te hubiera costado el corazón Sin haber cambiado tu cuerpo Por dinero y posición Que te hubiera costado Cansarte por amor Ya ves mi amor, que pronto te dejó